Emibasa y Global Omnium amplían los canales de atención a la ciudadanía con la instalación de un chatbot en su página web. Esta herramienta digital atenderá las consultas y gestiones de los usuarios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una ambición de tener una asistencia y una atención mucho más personalizada para nuestros usuarios y usuarias y permite además, por ejemplo, pasarse la factura electrónica con un simple trámite de unos 3 minutos aproximadamente y simplemente con el DNI poder pasarse de la factura en papel a la electrónica, que es algo que para nosotros es importantísimo. El chatbot está visible en la navegación por la página web y permite su utilización en todos los dispositivos como ordenadores, tablet o móvil. El objetivo es dar una mayor cobertura y asistencia a los usuarios adaptándose a sus horarios y necesidades. Consideramos que con este chatbot y con el entrenamiento que le hemos hecho vamos a conseguir que mucha más gente se pase, por ejemplo, a la factura electrónica, que es algo fundamental por el impacto medioambiental y económico que tiene para la empresa. El nuevo asistente virtual de Mibasa y Global Omnium responde a las principales consultas sobre el servicio del agua, modificaciones o altas de servicios de forma ágil, consulta de datos, cambio de domiciliación bancaria, alta en la oficina virtual, cambio de titular de contrato y otras muchas consultas sobre el servicio del agua. Esta tecnología ha sido desarrollada por Aunoa, startup valenciana de GoHub, el espacio de innovación y fondo de inversión corporativo de Global Omnium.